En videos de cámara de vigilancia quedó registrado el particular caso en el que una vendedora entró en pánico al notar la presencia de dos ladrones que llegaron armados con intención de apoderarse de los elementos de valor de un negocio dedicado a la venta de productos de higiene y belleza. El hecho se habría presentado sobre el mediodía de este lunes en el barrio El Poblado de Girón, hasta donde llegaron los delincuentes en motocicleta mientras sus cómplices los esperaban a las afueras del local comercial. Los gritos de pánico de la mujer alertaron a comerciantes vecinos quienes acudieron en su ayuda, lo que al parecer generó que los asaltantes se asustaran y salieran corriendo sin llevarse nada. La comunidad afirma que en este sector residencial y comercial han venido en aumento los casos de hurto bajo esta modalidad de atraco.